Hola, bienvenidos a otro video más. Yo soy Laurel Vallejo y me da mucho gusto tenerte en Pikachito Show. Así que hoy es un Pika Vlog y vamos a Guadalajara, Jalisco. ¡Sí! Bueno, pues hoy vamos a ir a Guadalajara, a Guadalajara, Jalisco. Y es la primera vez que viajamos así y vamos a ir a ver este mar. Y que va a ver dos por uno, ¿no? Vamos a conocer juntos a Guadalajara y vamos a conocer a un gran artista que amo y adoro, ¿verdad? ¡Uh! ¡Adiós! Estos nos regalaron para el Pika. Está lleno de abuelitos. ¡Sí, es que tú te gustas! ¿No me dicen? Sí, a por sí. ¡Buenos cerros! ¡Ay, qué traño! ¿Está bien? ¿Mira? ¿Tú ves ella cómo se ve? ¿Puedes decir? ¿Y ahí se ve que aquí? ¿De qué tienda? ¿No? ¿Es que ya? ¡Buenos cerros! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...a un país así de ello. Igual a Colombia son países caóticos. Eso es de cosas especiales. Más atrás a esa cultura latinoamericana que nos define un poco por eso, el ser humano es así. El ser humano es impredecible, tiene rarezas, y todos somos diferentes por eso no hay que forzar la naturaleza que siempre hay fue muy bonito poder cantar esta canción junto a Tandalia porque nada más porque si me voy a este camino me ayudó también a acercarme cada vez más a ustedes pero además hoy en día cuando canto esta canción siento en eso que tal vez fue la canción que me ayudó a llegar a morir y con la belleza y con la belleza ¡Que se cierren Guadalajara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!